Hola amigos, bienvenidos a su canal Clima Fresco del Atlántico. En este video le vamos a hacer vacío a este aire Mave de tecnología inverter y le vamos a recargar el gas. Como pueden ver, las válvulas están abiertas y el aire no tiene gas, como les voy a demostrar en el video. Para demostrar que este aire no tiene gas, voy a pinchar con una llave el gusanillo y no sale nada de gas, quiere decir que este aire está vacío. Esto sucede porque cuando desinstalaron el aire no le recogieron el gas en la unidad exterior. Entonces, luego de haberlo instalado, debemos realizar el vacío a todo el sistema, a la unidad exterior, a la tubería de conexión, a la unidad interna. Este refrigerante R410A utiliza 740 gramos. Entonces voy a conectar el adaptador de 3 octavos a 1 cuarto. Lo primero es conectar este adaptador de 410 a la válvula de servicio que lo vamos a pinchar con la punta de la manguera. Preferiblemente, si vamos a hacer vacío, sacamos este gusanillo para que la bomba tenga más facilidad para sacar el aire y la humedad del sistema. Como recomendación, sacar todos los gusanillos de los adaptadores y de las mangueras y dejar únicamente el gusanillo, la punta que pisa el gusanillo de la válvula de servicio. Voy a conectar el adaptador en sentido horario y ya está conectado el adaptador. Ahora sí voy a conectar la manguera. Amigos, miren, acá el manómetro tiene una T en el medio de bronce y tiene dos conectores a dos mangueras. Y tiene arriba la conexión del manómetro y a la derecha tiene la conexión de la perilla. Bien, entonces, la conexión de abajo, si el gas viene desde el sistema hacia el manómetro, se ve reflejado en la aguja y en la escala del manómetro. Se va a ver reflejado la presión de gas que vamos a estar midiendo, en este caso, en la válvula de servicio. Bien, el gas viene por la manguera que está a la izquierda y luego baja por esta otra manguera y se introduce en el sistema. Pero para que el gas pueda pasar de una manguera a la otra, tiene que estar abierta la perilla. Entonces, vamos a conectar la manguera que refleja la presión en el manómetro, la vamos a conectar a la válvula de servicio para hacer la carga de gas. La otra manguera que está acá a la izquierda, que normalmente es de color amarillo, la vamos a conectar a la bomba de vacío para poder sustraer toda la humedad y el aire que se encuentra en todo el sistema de aire acondicionado. Girando en sentido horario, en la rosca de la manguera, nos vamos a conectar al adaptador de un cuarto a tres octavos para hacer vacío a esta unidad exterior. La bomba de vacío, tenemos un conector de un cuarto y un conector de tres octavos. Este conector de tres octavos nos va a permitir que la bomba absorba al 100% de su capacidad, que en este caso esta bomba pequeña es de 1.2 FM, pero se puede utilizar para hacer vacío a aires desde 9000 BTU hasta 36000 BTU. Lo que va a demorar acá es más tiempo para retirar la humedad y retirar el aire del sistema. Vamos a trabajar con el adaptador de un cuarto. Vamos a la otra punta de la manguera. Quedan conectadas las mangueras y el manómetro. La primera manguera que está a la izquierda del manómetro, la conecto a la bomba de vacío, a la T que tiene acá el manómetro y me voy por la otra manguera hacia el sistema. Fíjense cómo está conectado. Preferiblemente, si queremos hacer vacío más rápido, hay que quitar esas mangueras para que la bomba no tenga que hacerle vacío a las mangueras y colocar mangueras más cortas o directamente con tuberías de cobre. Quitar todo este recorrido que también tenemos que hacerle vacío. Entonces, para hacer vacío, debo conectar la bomba a 115 voltios. Acá tenemos el switch prendido y apagado. Vamos a tener abierta la perilla. Acá, como pueden ver, vamos a ver la escala blanca del manómetro. La escala blanca es la escala externa. La aguja se encuentra un poquito descalibrada. Está por encima de cero. Lo que vamos a hacer es, cuando la bomba de vacío ya empiece a funcionar, va a retirar todo el aire. Entonces, la presión atmosférica es de cero PCI. Estamos en cero PCI, como dice la aguja, en la escala blanca. Y cuando prenda la bomba, nos vamos a ir a menos 30 PCI. Como van a ver una vez que prenda la bomba. Pasar el switch y ya prende la bomba. Y fíjense cómo empieza a retroceder la aguja de manera inmediata. Entonces, vamos a esperar alrededor de unos 10 a 15 minutos para que ya el sistema se encuentre a menos 30 PCI o a menos 760 milímetros de mercurio. Vamos a ver, ya la aguja está bajando con velocidad. Esta escala en PCI es una escala que la estamos utilizando en este momento con este manómetro sencillo para hacer vacío. Pero hay otras escalas que utilizan los vacuómetros que tienen más divisiones. Entonces, es más exacto. Sin embargo, nosotros acá podemos ver que estamos alcanzando el vacío según este manómetro. Estamos llegando a los menos 30 PCI. Es una presión por debajo de la presión atmosférica. Con ayuda de la bomba, aparte de que podemos hacer el vacío, retirar la humedad y retirar el aire, también podemos verificar que el aire acondicionado no tiene fugas. Y ya van a ver cómo es el procedimiento. Después de 10 minutos, ya alcanzamos el vacío en todo el sistema. Recuerde que las válvulas están abiertas. Las válvulas están abiertas, por lo que estamos haciendo vacío a todo el sistema. Unidad exterior, tubería y unidad interior. Ahora voy a cerrar la perilla. Cuando ya esté completamente cerrada la perilla, vamos a apagar la bomba de vacío. Ya que cierré la perilla, y apago la bomba. La aguja debe quedar ahí. Ahí se va a quedar la aguja. Vamos a esperar de 10 a 20 minutos. Para verificar si la aguja se devuelve a cero en la escala blanca es porque tenemos una fuga en el sistema. Si se mantiene allí es porque no hay fugas, o por lo menos no hay fugas grandes. Si hay micro fugas, de pronto no se puede apreciar con este método. Después de 10 minutos, la escala del manómetro y la aguja nos dicen que todavía tenemos el vacío en menos 30 psi. Por lo que podemos asumir que no tenemos fuga y vamos a hacer la carga de gas. Primero, debemos romper el vacío y para ello voy a desconectar la manguera de servicio de la bomba de vacío. Y la voy a conectar a la botella de gas refrigerante R410A. Conecté la botella de gas a la manguera de servicio. Y como pueden ver acá, este gas es una mezcla de dos gases diferentes. Y el 125, entonces para evitar que esta mezcla se separe, vamos a cargar el gas de forma líquida. La parte gaseosa del fluido refrigerante está en la parte de arriba y la parte líquida abajo. Para que el fluido refrigerante pase en estado líquido por las mangueras, la vamos a voltear. Ahora, vamos a voltear la botella para lograr que el fluido pase en estado líquido y no se separen los componentes del gas R410A. Voy a abrir la botella para purgar la manguera de servicio. Y a ver, en sentido horario, abro la botella. Ya la abrí y tengo la presión acumulada acá en este punto. Ahora lo que voy a hacer es aflojar esa rosca que está ahí para que salga un poquito de gas. Ahí como pueden ver, la voy a aflojar un poquito. Y ahí escuchan el gas que está saliendo por acá. Y estoy haciendo una purga a la manguera de servicio. Ahora sí la puedo cerrar, después que sale un poquito de gas. Si abro la perilla, voy a romper el vacío. Tengo el sistema en vacío, voy a abrir la perilla. Y ya estoy, ya rompí el vacío y voy ahora a cerrar la perilla. Ya cuando ya cerré la manivela o la perilla, y como pueden ver, está roto el vacío. Ahora sí voy a prender el aire acondicionado y voy a hacer la carga. En vista de que no tenemos el control, voy a abrir acá la tapa frontal y voy a prender el aire acondicionado con el botón de emergencia. Acá en el agujero hay un pulsador de encendido y apagado del aire acondicionado. Este botón se puede usar cuando no tenemos el control a la mano. Entonces, voy a utilizar esta llave para pinchar el pulsador. Y ya, ahí escucharon un sonido, vamos a ver, y ya prendimos el aire acondicionado. En este caso, se encuentra en 22 grados centígrados. Vamos a la unidad exterior para hacer la carga de gas. Fuera ya prendió el aire acondicionado. Acá está soplando ya el ventilador forzador. Y vamos a ver cómo se encuentra el manómetro. Qué presión nos está marcando. Y vamos a colocar un amperímetro allá en la línea para ver el amperaje también. Y vamos a hacer carga por presión y por amperaje. Fíjense, nos está marcando apenas 2 amperios. Acuérdense que tenemos el aire acondicionado en vacío. Y si lo que hicimos fue romper el vacío con un poquito de gas, tenemos el aire acondicionado marcando 2 amperios. Amigos, fíjense dónde se encuentra la aguja del manómetro, la perilla del manómetro. Vamos a abrirle un poquito y ahí le estamos inyectando gas al aire acondicionado en forma líquida. Vamos a abrir otro poquito. Y fíjense cómo, estando abierto la botella, Ya, fíjense cuánto está marcando de presión. Ahora cierro. El compresor comprime el gas y baja la presión. No hemos llegado todavía a los 10 psi. Fíjense cómo el amperaje ya está subiendo. Ya estamos en 3.5 amperios. Y miren las válvulas. La válvula de succión se enfrió porque le estamos metiendo gas líquido. Y la válvula de descarga todavía está en temperatura ambiente. Continuamos acá. Voy a abrir nuevamente la perilla y voy a dejar que pase un poquito de gas en forma líquida. Pero no voy a dejar que pase mucha cantidad. O sea, cierro la perilla y dejo que la presión se estabilice. Que el compresor comprima la cantidad de gas que le estamos inyectando y que empiece a aumentar el amperaje paulatinamente. Ahí como pueden ver ya estamos llegando a los 4 amperios. No podemos inyectarle el gas de una sola vez porque podemos dañar el compresor. Entonces puede haber un golpe de líquido en el compresor y se daña. Entonces vamos a ir agregándole por partes. Voy a abrir nuevamente la manivela. Cierro. Debemos procurar no pasar de 150 PSI cuando estemos haciendo la carga. Cierro. Comprime. Tengo un compresor inverter. Lo que quiere decir que el compresor es inverter es que es una tecnología scroll. Y esta tecnología varía la frecuencia y varía la velocidad del compresor. Entonces por eso escuchan el sonido más fuerte o más atenuado del compresor. Ahora miren todavía nos encontramos en 25 PSI y vamos a llegar cuando terminemos la carga debemos llegar a un máximo de 125 PSI y a una presión de 120 PSI para tener la presión adecuada que debemos tener acá en la válvula de servicio. Para obtener en la descarga obtener una temperatura de 4 grados centígrados que es la temperatura ideal que debe tener el evaporador para enfriar al 100%. Entonces vamos a continuar cargando el aire acondicionado hasta levantar la presión a 120 PSI. Recuerden que cuando estamos inyectando gas como en este caso no debemos superar los 150 PSI. Vamos a cerrar nuevamente la perilla. Esperamos que se estabilice la presión. Esperamos unos segundos. Veamos mirando el amperaje. ¿Cuánto amperaje ya tenemos acá? 5 amperios. Ya tenemos 5 amperios. Lástima no podemos ver el amperaje de consumo. Este aire acondicionado en la etiqueta porque no lo tiene pero podemos hacer un cálculo con el voltaje y la potencia que nos suministra el fabricante. Amigos según el fabricante dice que el consumo de potencia es de 1060 watts. Entonces con el voltaje que está de suministro que es de 115 voltios vamos a dividir y nos da el amperaje que debe tener que nos debe marcar el amperímetro con la carga completa. Yo hice el cálculo y me dio con 1060 watts y 115 voltios me dio 9.2 amperios. Entonces es el amperaje que debemos tener acá en el amperímetro cuando tengamos la carga completa. Para ver tenemos 25 psi y ya el tubo delgado está congelado. Pero este tubo en su estado normal debería estar condensando. Vamos a seguir agregando gas para llegar a la presión ideal y al amperaje de consumo de este aire acondicionado que es 9.2 amperios. Acá en la etiqueta pueden ver un aproximado de la cantidad de refrigerante que tiene este aire acondicionado o con la carga completa que es de 740 gramos. Esa es la carga que se le va a agregar. Con la presión en 120 psi en la válvula de servicio debemos obtener un aproximado de 740 gramos de carga de refrigerante en el aire acondicionado con una tubería de 3 metros. Si la tubería es más larga hay que agregar más gas y si es más corta hay que agregar menos gas. Amigos ya con la presión en 50 amperios miren como ya está descongelando la válvula de alta. Está descongelando. Y el amperaje ya está en 6.7 amperios. Es importante amigos esta botella tiene 500 gramos el aire necesita 760 gramos entonces cuando ya se esté acabando el gas de la botella no le sigan no sigan inyectándole gas al aire acondicionado porque le pueden inyectar aire. Entonces estas botellas también almacenan un poquito de aire entonces traten de inyectarle solo gas refrigerante. Cuando ya se esté acabando la botella hacen el cambio por otra botella nueva. Como pueden ver ya estamos llegando a los 75 psi y el amperaje está en 7.65 amperios y la válvula de descarga ya está condensando. Miren ya está condensando la válvula de descarga ahora debemos lograr que la válvula de retorno también condense y alcance una temperatura de alrededor de 8 grados centígrados. Amigos ya calibramos la presión del aire inverter de marca Mave fíjense la presión que marca está entre 110 y 125 psi. Lo ideal es 120 psi ya tenemos la presión calibrada ahora el procedimiento es retirar el manómetro y listo amigos de esta forma se ha hecho el vacío y la carga de gas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!